En la actualidad, las empresas tienen un reto cada vez mayor porque enfrentan la competencia internacional, consecuencia de la globalización de los mercados. Esta competencia se da no sólo en el precio, sino también en la calidad. En cuanto al precio, las empresas extranjeras aplican sistemas eficientes de costos y con ello logran ser competitivas en un mercado cada vez más global. El costo, por tanto, se vuelve un elemento importantísimo de competitividad y las empresas nacionales buscan día a día contar con profesionales que conozcan bien esta materia y que los apoyen en la toma de decisiones. La necesidad de contar con el apoyo en costos es también importante en las empresas de la construcción porque necesitan del conocimiento del área de costos para tomar decisiones. El área de costos se ha vuelto cada vez más indispensable en la actualidad para poder trabajar con eficiencia en el operar de las empresas e instituciones. Y dado que el crecimiento industrial de México es grande, sin que nuestro estado sea la excepción, se espera que este crecimiento siga cada día. Se nota más la falta de profesionales expertos en costos, lo que hace que las empresas los busquen por diferentes medios para contar con su valioso apoyo. La atención de esta área cae dentro de la formación de los contadores públicos, pero debido a la atención de estos profesionistas que es cada vez más marcada en las áreas de fiscal y de auditoría, algunos profesionales de otras carreras han empezado a incursionar en las áreas de costos. Pero se encuentran que les son necesarias herramientas básicas contables que no poseen, lo que los obliga a buscar alguna especialización en el área de costos, tanto industriales como el ramo de la construcción. El objetivo entonces debe de ser capacitar a profesionales en el área de costos con la posibilidad de diagnosticar, formular, implementar y evaluar sistemas de costos en las empresas, tanto industriales como de construcción, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las mismas, elevando su nivel competitivo por medio de la eficiencia. En este tipo de cursos y en algunos otros en las áreas de fiscal y de auditoría, el Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, con el teléfono 817-2853, se pone a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.